Claro, como somos pobres, esa relación no vale. El chico rico se está divirtiendo un rato con la vecinita pobre. ¡Eso es lo que pensaste! ¡Te estoy defendiendo, hija! Es que... Doña Francesca me dijo que entre ustedes ya no había nada. ¿Ah? ¿Qué? Ya te vi, Francisca. Sal de ahí, no te escondas. ¿Qué quieres ahora, Nelly Camacho? Quiero que dejes en paz a mi familia. Perdón, eres tú la que viene a importunar a cada momento. Lo de hace un rato fue por mi pepe. Pero ahora me acabo de enterar lo que has querido hacerle a mi nieta. ¿De qué estás hablando? ¡No te hagas la loca! Admito que no me gusta para nada esa relación, pero ¿quién soy yo para inmiscuirme la vida de mi nieto? Mi enamorada terminó conmigo y encima me entero que mi nona me tenía una trampa. ¿Una trampa? ¿Eso soy para ti? ¡No te metas con mi familia! ¡No vuelvas a hacer algo como esto! ¡Pero! ¡Mi coñá! Se lo tomó doña Nelly, madre. De decepción en decepción, Peter. De decepción en decepción. ¡Fácil, cariánito! ¡Pero qué lindo cántate! ¡Ay, por qué no lo conocí cuando tenía 20 años! ¿Por qué? Porque todavía no habías nacido. ¡Uy, qué tonto! Hablaba de mí. Distinguidos señores, Esto es para ustedes. Y para el amor de mis amores. Paola, la secretaria, cantó. Tenía un talento, ya decía yo. Era muy bonita, pero muy desabrida. No me refiero a eso. Digo que habló de más. Nos delató ante los González. Tu nona le regaló una camioneta en premio por haber terminado con mi hermana La Pichón. ¿Qué cosa? Así es, claro, claro. Ustedes todos lo solucionan con plata, con carros, ¿no? Mira, ¿mi nona le regaló una camioneta a Nicolás? Sí. ¿Qué, no sabías? ¿Ah? ¿No sabías? Nicolás ya lo sabe. Nos va a odiar por inmiscuirnos en su relación. Ay, pero era necesario para que termine con la culebrita andina. El fin justifica los medios. No podemos confiar en esa secretaria. Ay, qué pena. Y también que estaba saliendo nuestro plan. Una mujercita tan infidente solo nos va a traer problemas. ¿Hola? Sí, doña Francesca, ya estoy yendo para la oficina. ¿Quería decirme algo? ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué? No, pero le juro que yo no quise decirlo. Me obligaron. ¡De verdad! ¡Yo no quise hablar! Pasa por recursos humanos para que te den tu liquidación. Listo, así aprenderá a no abrir la boca. Nunca me gustó esa chica. No tenía que gustarte a ti, sino a Nicolás. Qué raro que Miguel Ignacio no se fijó en ella. Él siempre tuvo debilidad por las secretarias. Ah, por eso siempre guardo ese puesto para una persona de confianza. ¿Y a quién vas a poner ahora? Ay, no lo sé. Alguien que no haga problema. Que no alborote a los hombres a su alrededor. ¿Una fe, entonces? Ay, Isabela. ¿De dónde voy a sacar una secretaria fea? Ay, por Dios, Isabela, ¿qué es eso? ¿La novia de Pepe no te parece perfecta? Perfecta, pero sí es horrenda. Ay, justamente. Llámala. Llámala inmediatamente. ¡Ay! Ya vuelvo. Ay, qué panto, Dios mío. Esos dos deben estar veodos. Mamá, mamá. ¿Me puedes explicar por qué a Nicolás le han regalado dos autos y a mí nada? Ay, ahora no, bebé, ahora no. No, ahora no. Claro, claro, ignórame. Ignórame como siempre. Es la historia de mi vida. Pero si viniera Nicolás, ahí sí, ¿no? Ay, yo también te quiero mucho, bebé. Yo también te quiero mucho. ¡Peter! Peter, Peter. ¿Qué llamaba, señora Isabela? Ah, si tienes el teléfono de Pepe González. ¿Cómo que no? Lo tengo a punto en mi celular. Ay, gracias. ¿Habrá ocurrido un milagro? Qué gracioso. ¿Cómo se quieren? No deben tener espejos en su casa. ¡Nona! Ay, Fernanda, ¿por qué me asustas? ¿Se puede saber por qué a Nicolás le han regalado dos carros y a mí que me muera? No levantes la voz y agáchate, ¿quieres? ¿Qué haces? Nada. Vámonos adentro, ¿quieres? No, no, no quiero. Lo que quiero es que me expliques por qué tanta generosidad con el principito y a mí que me parte un rayo. Fue un impulso, solo eso. Además, Nicolás no quiso la camioneta. ¿Qué? Mejor, porque yo sí la quiero. Dame la, Nona, por favor. ¿Qué cosa ni lo sueñes? ¿Por qué, Nona? Además, yo estoy grande. Para ir a estudiar con mi carrito nuevo. Sí, porfa. Fernanda, ni siquiera tienes brevete. No importa, lo saco y me la das. ¿Me la das? No, no te lo doy. Sácalo, no te toquen, Nona, por favor. Ya pues. Admítalo. Usted está celoso de nuestros traders. No, no, para nada. No, no, no. Los celos son producto de la inseguridad. Sí, y nosotros no somos inseguros. Pues esto, pues. Un toque, un toque, está sonando esta vaina. A ver. ¿Aló? ¡Isabelita! Pepe, yo te dije que nuestros bonos iban a subir. Isabelita, no puedo creer que me estáis llamando. ¡Pepe, se te hizo! ¿Ah? Quiero hablar contigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Nona, por favor! Te prometo, te prometo que la voy a cuidar. Yo no me voy a meter a barrios pleirosos como Nicolás. No, Fernandita, no te voy a dar la camioneta. Entonces, un carrito rojo, como para chica. ¡Ay, voy a hacer la envidia de todas de la universidad! ¡Lista, mami! Tu hija me tiene harta. La gárgola está en camino. ¿De verdad? ¡Ay, excelente! Sí, tiene estudios, pero ¿de qué será? ¡Ay, no importa! Solo quiero molestar a Miguel Ignacio. ¡Ay, sí! Después de la llamada de Isabela se fueron corriendo. ¿Y por qué no nos dijeron nada? No sé, compadre. No sé yo tampoco, compadre. Encima tenemos todo este rollo con los fortachones y el full contact. No sé, Pepe. No podemos quedar mal frente a la chica. Ya sé quién puede ayudarnos, compadre. ¿Qué está pasando, el mundo? ¡Enséñalo, capoeira! ¡Eso! ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Vierno amanecer Sé que nunca más Sé que nunca más ¡Bravo! ¡Con un éxito rotundo! ¡Un éxito! ¿Qué tal estuviste? ¡Qué lindo, Lucho! No quería decirte, pero cantas muy mal, Lucho. Pero te traje unos amigos para que te ayuden. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué son? ¿Qué tal? ¡Ciento sido esta noche que viví! ¡Bravo! ¡Esa noche que viví! ¡Bravo! 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 Gracias. Grace. Hola, Nicolás. Ahora sí podemos hablar. Paola, por favor, llama al arquitecto Rullón. ¡Eso es Paola! Bueno, bueno, familia, nosotros queremos hacer un anuncio casi igual de importante. Sí. ¿Qué? No me digas que... ¿Qué? No me digas que te vas a casar con la duende. ¿Qué? ¡Viva! 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 ¡Viva!